En el auditorio del Club Infantil se recibió este 26 y 27 de agosto a 13 jóvenes provenientes de diferentes municipios y comunidades del departamento de Matagalpa. Estos jóvenes son atendidos por la Asociación para la Diversificación y el Desarrollo Agrícola Comunal, ADAC. Según Felice Lanusa, quien trabaja para dicha organización, estos jóvenes abordan diferentes temas, entre ellos el tema del medio ambiente y a través de espacios radiales sensibilizan a la población. Bueno, acá nosotros estamos porque dentro de los temas también transversales que trabajamos a nivel institucional está el trabajar con el relevo generacional. Entonces tenemos a jóvenes organizados a nivel de las comunidades, a nivel de las cooperativas, que ellos también están capacitándose, fortaleciendo sus conocimientos en los diferentes temas. También los muchachos están haciendo programas radiales en cada uno de esos municipios, comentando, participando, compartiendo todos los avances que ellos van teniendo en el tema del desarrollo rural. Y pues queremos que ellos se fortalezcan en estos conocimientos, que ellos puedan realizar los programas radiales, que puedan elaborar los guiones radiales para que así pues ellos mejoren su participación en estos programas radiales que pues son de vital importancia pues para todo el trabajo que se realiza a nivel del área rural. Esta capacitación fue impartida por controlistas, locutores y locutoras de Radio Estéreo Libre, quienes compartieron sus conocimientos sobre diferentes aspectos de la comunicación radial, según lo expresa Lester Castro Sobalbarro, subdirector de Radio Estéreo Libre. El intercambio consistía en que nosotros, los controlistas y locutores de Radio Estéreo Libre, compartiéramos nuestros conocimientos con ellos. Entonces en este día y medio de trabajo hemos compartido cómo se hace un guión radial, en qué consiste una entrevista, cómo se hace un sondeo, cómo se hace un sabías qué, cuáles son las maneras que puede hacer un locutor para mejorar su voz, su respiración. Bueno, les hemos dado todas estas técnicas con el objetivo de que ellos y ellas las pongan en práctica en sus programas y puedan pues tener avances significativos y también poder contagiar a otros jóvenes que hacen radio con ellos, pero no se han incluido en lleno en los programas por falta de técnicas. Pero ahora creemos pues que estos jóvenes van a poder incluirse en estos programas y trabajar pues y hacer también cambios significativos en sus comunidades, porque ellos trabajan diferentes temas que son importantes y están poniéndolos en práctica a través de la radio en sus comunidades. Los conocimientos adquiridos en este encuentro sirven de motivación para seguir en espacios radiales, dice el joven Gilmer Mendoza Calderón de Rancho Grande, Matagalpa. Bueno, este encuentro me ha parecido muy bonito, muy excelente, a pesar pues que no teníamos el conocimiento de tener esta experiencia, pero sí me siento bastante motivado porque realmente ya me llevó una nueva experiencia de hacer programas radiales. Anteriormente pues no tenía la experiencia, pero sí, creo que ya voy a recopilar un poco de la experiencia que tienen ustedes. Aprendí cosas que no las sabía, como es lo de locución que me gusta mucho, pero no había tenido una capacitación para expresarme mejor en una radio y ahora sí, más o menos, pues un poco aprendía. Para Noticiero Libre y Noticiero 7, les informó Johanna Lanzas.